Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Roma, Universalis. ¿Quién se va a encargar de ir primero a la guerra? ¿Qué legión? La Itálica, por supuesto. Vamos a poner otro general más. Uh, este no está nada, nada mal. Este va a hacer un trayecto guapete. No, tiene que ir a por ese fuerte. Ok. Tú petas por este fuerte. Y nada, estamos bloqueando bien, así que sin problema. Vamos a empezar potentes esta guerra. Vamos a empezar muy potentes. Que comience la invasión. Oh, oh. Me preocupa este ejército que se enfrente a alguien que no tenga general. Y es algo bastante posible. Mira, vamos a ir por este ejército, ¿en serio? O a por este. Uh, 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 nos vamos a rodear. Tira para allá. Este ejército, ¿de dónde lo sacan? Deben tener toda África, tío. Es un desfase, eh. Lo de los cartagineses. Cartagineses. Creo que vamos a dictar las legiones hispanas también. Me parece a mí que sí. Voy a ir a recoger alguna legión más adelante. Quiero seguir teniendo a estos bloqueados. Si no, van a ser muy incómodos. O vamos a hacer una batalla en un sitio donde no me interesa nada. Oh, Dios mío. Ahí llegan las legiones de Roma. Wow, wow. También llegan las legiones de Cartago. En serio. Tienen muchas tropas los cartagineses, eh. Así a lo tonto. Vamos a traer... Vamos a traer... Legiones. La hispana se va a quedar. Vamos a traer a la Gémina. Probablemente llevamos también a la Gálica. ¡Oh! Bien. Hemos conseguido la misión. Muy buena. Muy bien. Vamos a conseguir la idea. No creo que sea recomendable, la verdad. Porque vamos a conquistar bastante, pero bueno. Oye, vamos a perder esa batalla, ¿no? Sí, mira a mí que sí. Quiero el tema cultural. Ese es el objetivo. Es importantísimo tener eso. Vamos a tener que traer un par de legiones extra. O más, incluso. Vamos a cargarnos esa flota. A ver si se puede. Con que estar bidding. What the fuck? ¿Dónde está eso? No. No. No, gracias. Parece que esa batalla la vamos a ganar. No por mucho. Pero la vamos a ganar. Es lo importante. Lo malo es que ahora tienen la flota libre. Eso puede ser un problema serio. Vale. Se va a regrupar. Normal. Nada raro. Vamos a poner en general a ese ejército. Y vamos a enviar más legiones a Cartago. Joder. Tienen muchas tropas ellos también, ¿eh? No, te vas a quedar ahí. Vale. Vamos a conquistar Fezán. Bueno. Vuelven a la carga. Vuelven a la carga. 80.000. Holy Mother of God. Vale. Creo que se están motivando muchísimo estos tíos. Vamos a ir a por estos. Esta es la gran batalla por Cartago, me parece a mí, ¿eh? No creo que la haya más grande que esta. 160.000. 170.000. 180.000. 180.000. Bueno. Ja, 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 ja. Bueno. Gran victoria. La Roma. Con muchas bajas, pero bueno. Victoria. Tienen buenos generales ellos. Tienen buenos generales. Nuestras tropas son mejores. Estoy por traer alguno más. Una legión extra. Para calmar un poco el asunto. Vamos a tener una legión extra de cada frente. Y que no sería que no llevo soldados a la batalla. Y que no llevo soldados a la batalla. Vamos a mantener este ahí atrás. No, de hecho vamos a mantener al otro. Va a tener el mínimo de desgaste. Vamos a ver si puedo ir a por esta flota. Estaría muy bien. Nah. Se va a esconder antes. Como siempre. Tienen aquí más territorios. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada la de territorios que tienen los jodidos. Uh, vuelven a la carga. Pues vuelven a la carga en el mejor momento, sinceramente. Para nosotros. Tenemos 40.000 tropas preparadas. Bloquean. A ver, la otra. Esta. Bueno, pues parece que esta va a ser la batalla más grande. Aunque realmente vamos a tener batallas de este estilo durante toda la guerra. Probablemente. Ahora mismo es que estamos un poco bloqueados. Necesitamos esta serie. Pero, sí. Tiene toda la pinta de que esta guerra va a estar llena de estas batallas. Igual nosotros vamos a llevar más leña al fuego también. Bien, otra victoria. Me gustaría que fuera más parecido al Crusader Kings. Batallas de este estilo tendrían que darte muchísimos más puntos de victoria. En serio. Tengo que coger ese territorio. Que es el objetivo de la guerra y no lo tengo aún. Pero bueno. Por razones obvias. No es un buen sitio para conquistar ahora mismo. Hay que esperar. Me ha conquistado ese territorio. Por el momento, Nanai. No me puedo hacer uso de la flota, pero... Podría ir a por esos. Podría preparar la flota. 40.000 tropas listas para desembarcar en Túnez. Cuando hiciera falta. No es mala idea. Si conseguimos ganar... Sin refuerzos... Estaría bastante bien, de hecho. Hacemos una inserción táctica. Y los destrozamos. Y los destrozamos. A ver. ¿Cuándo atacarán? Ahora. Este es un momento. Esto. Nah Tenemos que llevar refuerzos Por si acaso No Realmente no Creo que podemos Sí, ganamos con esto Vamos a enviarlos a Túnez ¿Y está asedio? Oh, perfecto En el momento más oportuno Vale Ya no tienen acceso militar Ok Estamos Bueno, algún punto tenemos A ver si los podemos aniquilar Lo dudo muchísimo, sinceramente Pero sería genial Terminar esta asedio también sería genial Pero lo veo muy difícil Esto 100.000 Bueno, será Ahí está Ahí te he visto fino Empezamos a avanzar Esta ha sido la victoria más importante Vamos allá Quiero comerciar en Hispania, tío Tengo unas ganas Ostras, esto ya es nuestro Oh, esto creo que está bloqueado Oh Bien Menos frente de guerra Sí Ahí está bloqueado Perfecto Perfecto Esto era el bloqueo Era ganar la guerra en este territorio Y eso nos habría Y eso nos habría paso al resto de cartado Y hemos ganado las batallas importantes Y ahora ya no tienen nada que hacer realmente Su ejército ha tenido que vivir Lejísimos además De todas maneras yo tendría que ir reponiendo Un poquito Y acercando refuerzos Porque en cualquier momento Ese ejército lo puedo unir Y me puedo atacar Así que tengo que andar con ojo Tengo que andarme con ojo Míralo Antes lo digo Vamos a proteger Túnez Que es Otro lugar importantísimo Vosotros Quietos Vamos a esperar No se atreven ya Lo ven con dudas Ahora no pueden Ahora No necesito esa Vale Ya están los refuerzos Obviamente quieren defender Captado No me extraña Para nada Pero bueno Eso les va a costar Les va a costar lo suyo Vamos a empezar A proteger el comercio Y así se empezarán A reparar las flotas Que están un poco heridas Así se hacemos Vamos a empezar A pretenden A pretender A pretender A pretender Vamos a ver La capital la necesitamos Así que el asedio este va a continuar Pero vamos a empezar A pedir Que Cartago me parece que ya está al límite Está demasiado lejos Ya no Esto quiero Sí, esto quiero No es muy realista ni nada Pero bueno, es lo que hay En juegos así, ¿vale? La verdad es que me parece muy importante Tenerlo Bien, 17 navíos menos Si destruimos el poder naval Cosa que estamos haciendo Uh, otro barco de transporte extra Vamos a Destruirles Bastantes ingresos Durante bastante, bastante tiempo Y eso nos va a venir muy, muy bien Estoy pensando en coger a todos estos Y avanzar en cuanto terminemos esta serie Creo que es exactamente lo que vamos a hacer No, van a ir al sur Creo que van a ir a por este ejército Creo que van a ir a por este ejército Es lo que hay Uff, súper tentador Pero vamos a pedir muchísimos territorios Así que no No vamos a hacer eso A ver si dejamos finiquitada esta guerra Mucho desgaste Vamos a tener ahora Pero quiero mantener los tres ejércitos fuertes Porque me van a atacar Más que probablemente Y aquí Quiero construir un castillo Bueno, un castillo fuerte Y aquí probablemente construir otro Y tire este Bueno, con tanta tropa Debería aumentar esto rápidamente Y... Otra victoria de la flota Muy bien Bien Muy importante este asedio Este lo voy a joder Lo voy a dejar de esfuerzo A ver qué pasa Vamos a ir con cuidado Lo bueno es que así descubrí Buena parte de Cartago Gracias a esta guerra Vamos a ir Uuuh Ya lo creo que hemos descubierto Bastante Cartago Oh no No, no Esta batalla no tiene buena pinta La novena sirianaica Corre peligro Serio Además Uff, uff La cirenaica cayó en una trampa Pero bueno Ha salido victoriosa Por suerte Airosa De la trampa cartaginesa Por poquito, eh Casi la aniquilan Por muy poquito Rebeldes ¿He visto rebeldes En algún sitio? What the fuck No sé He visto algo de esparatismo Me acabo de asustar ¿Dónde hay rebeldes? Yo no veo rebeldes En ninguna parte No 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 sé Habrá sido otra cosa Vamos a llevar a la gálica a casa Vamos a ir llevando tropas a casa en general Oh, quiero esto ya Lo tenemos que esperar Estoy conquistando muchísimo En estos capítulos Pero muchísimo Igual más de lo que debería Estoy yendo súper, súper rápido La hispana también se va a ir a casa Oh, mierda No tenemos general ¿Qué legión es esta? Décima pie a Fidelis Aguanta Campeona Estamos en general Ahora Vamos a atrapar a esa flota Y gran victoria Sí señor Creo que ya es hora de pedir la paz No creo que quieran resistir más Vale Esto va a ser La paz Pum Uff No es poco Lo que he pedido No es poco para nada Antes de hacer los fuertes Vamos a ver Este no me interesa Este fuerte Este lo vamos a dejar Este lo vamos a dejar Este lo vamos a dejar Vamos a darle Toda la independencia Barra autonomía Que quieran Total Luego la vamos La vamos a ir bajando Temporalmente Súper rápido Hasta llegar a ese 75% Muy muy rápido Además Así que no hay problema Y como os dije Los territorios estos son muy baratillos De hacer el núcleo Así que genial Vamos a asegurarnos De que no tengamos Revueltas nacional No me gusta Así que Vamos a quitar Todo lo posible Y vamos a empezar A enviar las tropas a casa Tenemos que hacer Dos o tres legiones más Tenemos que hacer la decimotercera Que es Tiene que ser de De pulo y de boreno Tenemos que hacer Una que va a ser la africana Por cartago Y La decimotercera ¿Cómo la llamamos? Pulo boreno Boreno pulo Pulo No sé No sé No sé cómo llamarla Tengo que mirar en los comentarios A ver si me habéis puesto Algún nombre chulo Es que podemos llamar a una Pula Y a otra Borena Hombre Pulo es el legionario Habría que llamarla Borena Decimos tercera Borena Porque Boreno era el centurión Y vale que no es el No es el que comanda La legión Pero bueno Vamos a preparar ya La guerra contra Bizant ¿Dónde tenemos tregua? ¿En serio? Joder Joder ¿Cómo dura la tregua? Vamos a enviar las tropas a casa Y Lo que vamos a hacer es Declarar la guerra Al imperio bizantino Bueno Al reino A la provincia bizantina En el próximo episodio Y nada Voy a dejarlo ahora todo listo Para ese momento Así que Nos vemos gente Un saludo Y ya sabéis Si os ha gustado Darle un buen like Y comentar el vídeo Hasta la próxima Muy bien Ya sabéis www.нетpolis�.org